Como Yair Escandón Clavijo, natural del municipio de Pelaya Cesar, fue identificado el hombre hallado, muerto y con signos de violencia, en la vereda Las Cabañas, cerca del corregimiento turístico de Minca, jurisdicción de Santa Marta. La identidad de esta persona fue lograda a través de sus familiares que llegaron hasta la morgue del Instituto de Medicina Legal de la capital del Magdalena, luego de percatarse de las características de este a través de los medios de comunicación. En medio de la tristeza, sus parientes reclamaron sus despojos mortales, que al parecer trasladarán hasta su tierra natal para darle sepultura. Escandón Clavijo, de quien versiones sin confirmar por las autoridades, sería un analista de vigilancia independiente. Fue encontrado por algunas personas que pasaban por el lugar rumbo a su lugar de trabajo. Estos avisaron de inmediato a la estación de policía del corregimiento, cuyos integrantes llegaron al lugar para ponerse al frente de la situación. Por su parte, los funcionarios de la Unidad Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes fueron los encargados de llevar a cabo la diligencia de inspección al cadáver. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.